Me dicen que no soy gris, que no me conviene, que me hace sufrir Me cuentan que mi porvenir, que me aconsejan, que me aleje de ti Me voy a decirte, que te dejo mejor, y esta despedida, nos duele a los dos No, 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 no me dejes, no, llévame contigo, llorando me abrazó Y me duele el alma, cálmate por favor, yo pierdo la calma, pierdo la razón Y si me arrepiento, me gana el amor, pero nos peleamos Y no hay solución Tus labios, los puedo sentir, te quemas por dentro Yo me siento morir Pelos, no tiene fin El canto me gana, y tengo que partir Me voy a decirte, que te dejo mejor, y esta despedida, nos duele a los dos No, 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 no me dejes, no, llévame contigo, llorando me abrazó Y me duele el alma, cálmate por favor, yo pierdo la calma, pierdo la razón Y si me arrepiento, me gana el amor, pero nos peleamos Y no hay solución Y no hay solución Y no hay solución Y no hay solución Y no hay solución